Esto es fundas de colchón, esto es lo que está verificado para que llevemos en el hospital, lo que entrega el hospital, y luego os voy a enseñar lo que confija el hospital, de los que ganamos otras cosas, pero esto, esto es rico, y estas fundas de colchón que las hace aquí una empresa, esto es lo que da el hospital, lo que está certificado según el hospital. Bueno, habéis visto que cuando me he cambiado antes, pues llevaba un traje que me da el hospital, mi hospital, mi consejería de salud, la gerencia de mi hospital, que está hecho de las sábanas, de las bajeras que se ponen en los colchones, pues para no mojarse cuando los niños se mean en la cama, esas bajeras que se ponen, esas fundas que se ponen. Bueno, pues eso lo está haciendo una empresa de Granada, pero esas son las que parece ser que son oficiales, porque para nuestra consejería de salud, para nuestros políticos, son oficiales las cosas que nosotros nos hacemos de material que hay aquí, por ejemplo, de bolsas de basura, las manualidades son oficiales. Ya sabéis que yo he traído material a muchísimos hospitales gracias a las donaciones de miles de vosotros. Bueno, pues estas mascarillas, FFP2, que las hemos repartido a muchísimos hospitales, pues ¿sabéis lo que han hecho aquí en Andalucía? A los hospitales que justicia por la sanidad, que Jesús Cández, porque es Jesús Cández el enemigo, el enemigo que lo único que hace es que ha intentado simplemente mandar material a los sitios que no solicitaban y que se lo he comprado a empresas y distribuidoras españolas que llevan vendiéndole al Ministerio de Sanidad muchísimos años. Que además el 13 de marzo le ofrecieron millones de mascarillas FFP2 al Ministerio de Sanidad, pero no se le salió de la mismísima polla ni al Ministro de Sanidad, ni a la Junta de Andalucía, ni a ninguna comunidad autónoma comprarla para poder tener estas mascarillas de máxima protección para nuestros profesionales. Pero tampoco quisieron comprar EPI y tampoco quisieron comprar que se le ofrecieron millones de test rápidos, además de Corea, de un sitio que además venían parece que los más fiables, donde habían hecho más test rápidos en el mundo. Bueno, pues ¿qué hace mi hospital? ¿Qué hace mi hospital? Pues tengo bajo llave nuestras mascarillas porque están en Sevilla analizándolas. ¿Qué las está analizando el Comegamba, el consejero de salud? ¿Quién está analizando las mascarillas? ¿Cómo analizáis las mascarillas? Si estas mascarillas se venden a las farmacias, si estas mascarillas tienen la conformidad europea, que no es la CE de China Sport, que tienen la conformidad europea, que ya están analizadas, que se llevan vendiendo estas mascarillas y se distribuyen por el Ministerio de Sanidad. Durante años atrás, ahora no. Y esto es lo que hacen los políticos. Los que les ponemos la vergüenza y los que intentamos ayudar con miles de personas a nuestros compañeros, a los profesionales sanitarios, pues bajo llave las más putas mascarillas que justicia por la sanidad trae. Las cosas que dona la gente no las podemos utilizar. Si las fundas de colchón, si las fundas de cama. Que llegan por aquí, que me habéis visto vestidos. Esta es la mierda, la falta de previsión. Y todo lo que critico. Porque es que esto es vergonzoso. Aquí vamos todo el puto día, con los ojos pendados, y cada día tomando una solución y otra. Y yo os lo cuento. Y no es que cambie de opinión. Yo os cuento lo que vivimos. Esto es lo que estamos viviendo continuamente. Porque tenemos una inesta clase política. Unos gestores que les lamen el culo. Y así al final pasan las cosas que pasan. Y me preguntáis a mí. Y ahora yo soy el que tengo que decir. Y Jesús, y va a haber un rebrote, y va a haber no sé qué. Yo que sé qué polla va a haber. Yo lo que estoy ya es cansado de que nos tengan como nos tienen. Que nos tomen el pelo. Que nos engañen. Que nos digan una cosa y mañana otra. Y que sobre todo vayan a ciegas. Porque lo que os tenéis que preocupar es en lo que os dije el otro día. Que los test rápidos no son fiables. Hay que evaluarlos. Esto ya tenía que haberlo hecho el gobierno desde el minuto uno. Porque o no hacen los test rápidos, o ahora fiaros vosotros de que se resultan negativos. Por los cojones. Por los cojones. Yeah. 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 Gracias.